Sigue el revuelo por el artículo de la ley de presupuesto que eliminaría la ley de garantías. Recordemos que esta ley prohíbe que en época electoral, alcaldías y gobernaciones realicen algunos convenios y contratos. Las comisiones económicas de la Cámara y el Senado aprobaron en primer debate el presupuesto general de la Nación para el año 2022. Este proyecto tiene un artículo que prácticamente acaba con la ley de garantías y quienes lo defienden argumentan que busca que los entes territoriales puedan hacer acuerdos con el gobierno nacional. Lo que hoy está prohibido por un parágrafo de un artículo de la ley de garantías es firmar convenios interadministrativos entre alcaldías, gobernaciones, gobierno nacional. Es lo que nosotros queremos eliminar en la ley de garantías. Quienes están en contra aseguran que esta decisión es un acto de politiquería. Plantear que se derogue esa norma, preciso pues en plena campaña electoral, pues por favor, por si es un acto de politiquería. El proyecto debe ser discutido ahora en las plenarias del Congreso, en donde se podría hundir este artículo.